Yo lo mandé, le prendí mis 4-7 y le robé todos los trabajos y me en demostré. Yo crucé por la frontera, desde Tijuana hasta San Diego y con él. Y lo metí en 35, ya la deja de la cara y yo me demé. Y mi mamá es que me avisa toda esa chica, me entierren con la 23. Que me entierren con la 20. Tricky, ya no compro piqui, ahora sobra más pa' los de 30 y de Mickey. Ahora tengo más cabrones dándome ripi, pero es que este flow con otra voz suena a chipi. El del dinero, el verdadero 4-0, montado en el asiento el pasajero, Jordan en el trippy. 23 con los G, más caras de presidente al pachino a los hits. Desde el salón de la fama, el que no me odia me ama, el jefe tuyo me lo mama. Si es el holograma, esto es simple pa' creer, mi enemigo Lucifer. Y yo ando solo, sin gollo, pero con el fantasma de él en la clara. A mí nadie me para, es una cosa tú a escucharme, otra a verme en la cara. Y yo ando solo siempre, par de culo, flow de allanarra. Pero si te pillo placa, placa sayonara. Ahora dime como tú, el que estás un panchoné, que me ha de cien años, un caballote a la México no me tiene. Brrr, brrr. Yo lo mordé, entre el time y cuatro días tileros, eso es lo trabajo y me lo mordié, lo crucé por la frontera desde Tijuana hasta San Diego y como lo ve, y lo perdí en 35 ya la vea en la cabeza yo me desmé, y mi mamá te echa manita toda esta chica me quiera y no me desmé. Que me entierren con la cuerda y aprovechen el tiempo que les otorga, no, yo estoy de luto pero mañana se desborda los barrios y caseríos, si sientes ese calor frío fue que te pillaron y te los dieron a nombre mío, a mí desde el cielo me cuida Jesús, pero en la tierra te metemos hasta adentro de Chalorrus, comprando con la jerba, se muere el que se mueva, yo siempre estoy limber pero nadie me pruebe el amargo, mis juguetes todos son largos y el que sabe, sabe bien como los descargo, yo siempre estoy en cueva o en casa, yo nunca salgo y si salgo, Berlin, dense a lo West Fargo, brrr, la nueva está chifia, coronamos en esta vuelta y le damos otra flipia, cruzamos por la frontera, la guagua fuletea, yo con la consepanía, cruzamos por la frontera, este tibiano hasta San Diego di Corover y lo mandí en 35 ya la ve a descargar lo que me mataron por la frontera, y lo mandí en 35 ya la ve a descargar lo que me mataron por la frontera y los bailes de este tibiano y lo que empe media es que el hielo la Y mi mamá está chamarita, todas esas chicas me quieren comer las chicas. Desde el doble castigo, Carolina, Puerto Rico. El que estás un tonco chotero. Que me de cien años, yo nunca voy a chotear. La Mexicona mañana. Venga hasta la muerte, dime la nueve. ¿Me oyen los rusos? ¿Me oyen los rusos? ¿Me oyen los rusos? ¿Me oyen los rusos? Torres, Paus y los Milton. Dime los míos, The Street King. Andamos con el error, no falla aceitado. 24 horas, BAM! Dime los horarios. And the bass were murdered. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!